La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios También tenemos retiro para matrimonios Tenemos una unión de matrimonios que se reúne cada mes Ayer tuvimos una boda colectiva Cinco parejas de nuestra iglesia Que estaban casados Es decir, civilmente Que es lo que es la boda Pero no habían tenido una acción de gracias por su boda Y tuvimos ayer una acción de gracias múltiple Cinco parejas Algunos no pudimos no ir Cinco invitaciones, imagínense ustedes Cinco pasteles Cinco, como se dice, comidas Cinco todos Cinco ramos, cinco cuadros Yo preparé cinco sermones Bueno, uno con matices Con cinco matices diferentes Pero fue una bendición Porque entendemos la importancia de la familia Por eso casi cualquier pensador del mundo Ha dicho algo sobre la familia Cualquier persona famosa me refiero Ha dicho algo sobre la familia Déjeme le leo algunos de sus pensamientos La semana pasada le le di algunos Déjeme leerles otros La familia, la naturaleza y la salud Van de la mano Dijo Olivia Newton-John Y usted, si vio vaselina Sabe a quién me refiero Hasta la quiere bailar ya mero, ¿no? Otras cosas nos pueden cambiar Pero empezamos y terminamos con la familia Lo dijo Anthony Brad No hay familia perfecta Todos discutimos y peleamos En ocasiones incluso dejamos de hablarnos Pero al final La familia es la familia Y el amor siempre estará ahí Esto lo escribió Anónimo El más prolífico de todos La familia significa Poner tus brazos alrededor de los demás Y estar ahí Lo dijo Bárbara Bush Ella escribió mucho sobre la familia Lo último que siempre queda Es la familia Fíjese Lo último que siempre queda Es la familia Lo dijo Marlon Brando Y algunos jóvenes Y yo sé quién es pastor Los que son de mi edad O más viejos Saben que se casó Y se divorció Se casó Y se divorció Se casó Con la misma Y él dijo Lo último que siempre queda Es la familia Debemos cuidar de nuestra familia Esté donde esté Lo dijo Elizabeth Gilbert Una familia es una aventura Esta me gusta esta frase Una familia es una aventura Arriesgada Porque cuanto mayor es el amor Mayor es la pérdida Pero me quedo con todo ¿Saben quién dijo eso? Brad Pitt Y las chicas gritan Y las chicas gritan Creo que las no tan chicas ¿Verdad? Creo que las entre azul Y buenas noches Porque ya Ya es Ya pasado Ya Pero lo que dijo Es interesante Es una aventura arriesgada Porque mientras más amas Más pierdes también Porque cuando pierdes Esa persona La familia es un grupo De personas Que han decidido vivir juntos Pero no por un momento O periodo Sino durante toda la vida Nutre tus conexiones familiares Tus relaciones con amigos Y familia Dijo Barbara Bush Cuando no digo el nombre Es que es anónimo La familia proporciona Unos valores Que quedan para toda la vida Una familia unida Llena de amor Es un lujo El más difícil de conseguir Dijo Dahil Hanan Si quieres que tu familia Te ame y te acepte Entonces debes amarlos Y aceptarlos tú a ellos La familia es lo único Que está Estará contigo En los malos y buenos momentos Cuídala Igual de bien Que a ti mismo Me apoyo a mí misma Con el amor de mi familia Dijo Maya Angel Cuando todo se va al infierno Las personas que siguen a tu lado Sin inmutarse Son tu familia Dijo Jim Butcher Tienes que defender tu familia Y tu honor Dijo Suzanne Vega Llámalo clan Llámalo grupo Llámalo tribu Llámalo familia Llames como lo llames Seas quien seas Necesitas una Lo dijo Jane Howard La familia es la primera guía en tu vida Lo dijo Highwood Nelson El que desea haber nacido En otra familia Se rechaza a sí mismo La familia es un refugio En un mundo sin corazón Dijo Christopher Lynch Si vas a defender a algo Hasta la muerte Que sea la familia La familia de la que vienes No es tan importante Como la familia que vas a tener La que vas a formar Dijo Ringlander No eliges a tu familia Es un regalo de Dios para ti Al igual que tú Eres un regalo para ellos Dijo Desmond Tutu La única roca Esta me gusta Por quien la dijo Me parece muy importante La única roca que conozco Que se mantiene constante La única empresa Que funciona Es la familia Lo dijo Lee Iacoca Un tipo que resucitó Una compañía de autos De las cenizas Porque estaba en quiebra Ganando un dólar Se puso un dólar de salario Para poder resucitar su empresa Y se considera un gran líder En el sentido de la administración Y esas cosas Y él dijo La única roca Que permanece firme Y la única empresa Que funciona Es la familia Dijo Sin una familia El hombre solo En el mundo Tiembla de frío Dos últimas No hay nada Como el hogar Y la familia Para estar realmente cómodos Jane Austen Y esta última Todas las familias Felices Se parecen Pero toda familia Infeliz Es infeliz A su manera ¿Qué les parece? O sea Las familias felices Son más o menos iguales Pero las infelices Son cada quien tiene Su propia y muy particular Y original Infelicidad Lo dijo León Tostoy Ahora estas son frases De humanos Que dijeron sobre la familia Que hablan bien de ella Creo que la mayoría Puedo estar de acuerdo Con ellas o todas Pero vamos a la palabra de Dios ¿Y qué nos dice a usted y a mí? La semana pasada dijimos Que aunque reconocemos La importancia de la familia Todos estamos de acuerdo En que no hay familias perfectas Y al estudiar la palabra Podemos notar que A todas las familias Les falta algo O les sobra algo Y que la experiencia matrimonial No siempre es ideal Y si así es con las familias De la Biblia Pues así es también Con las de nosotros La semana pasada Iniciamos el estudio De una familia La familia de Abraham Y Sara Pero después descubrimos Que no eran solo Abraham Y Sara Sino que se incluía también ahí Una tercera persona Una relación más Con Agar Y un hijo Que es el primogénito Biológicamente Pero no es el primogénito En el sentido De reconocimiento social De aquella época Del cual surgieron Algunos problemas Hasta la fecha Siguen los problemas Sigamos analizando Esta familia Que está compuesta Por Abraham Sara Agar Ismael E Isaac Y reconozcamos Las cosas que nos enseña Para aplicar A nuestra familia Ustedes y yo Las enseñanzas Leamos el texto Quiero leérselos Me siguen con su vista Porque estará en la pantalla En las pantallas Dice así el texto Lo leeremos una vez más Saraí, mujer de Abraham No le daba hijos Y ella tenía una sierva egipcia Que se llamaba Agar Dijo entonces Saraí, Abraham Ya ves que Jehová Me ha hecho estéril Te ruego pues Que llegues Te llegues a mi sierva Quizá tendré hijos de ella Y atendió Abraham El ruego Que Saraí De Saraí Y Saraí, mujer de Abraham Tomó Agar Su sierva egipcia Al cabo de diez años Que había habitado Abraham en la tierra de Canán Y la dio por mujer Abraham su marido Y él se llegó a Agar La cual concibió Y cuando vio Que había concebido Miraba con desprecio A su señora Entonces Saraí dijo a Abraham Me afrenta sea sobre ti Yo te di mi sierva Por mujer Y viéndose en cinta Me mira con desprecio Juzgue Jehová Entre tú y yo Y respondió Abraham a Saraí He aquí tu sierva Está en tu mano Haz con ella Lo que bien te parezca Y como Saraí la afligía Ella huyó de su presencia Y la halló el ángel de Jehová Junto a una fuente de agua En el desierto Junto a la fuente Que está en el camino De Shur Y le dijo Agar Sierva de Saraí ¿De dónde vienes tú Y a dónde vas? Ella respondió Huyo de adelante De Saraí mi señora Y le dijo El ángel de Jehová Vuélvete a tu señora Y ponte su misa Bajo su mano Le dijo también El ángel de Jehová Multiplicaré tanto Tu descendencia Que no podrá ser contada A causa de la multitud Además le dijo El ángel de Jehová He aquí que has concebido Y darás a luz un hijo Y llamarás su nombre Ismael Porque Jehová ha oído Tu aflicción Y él será hombre fiero Su mano será contra todos Y la mano de todos contra él Y delante de todos Su hermanos habitará Entonces llamó El nombre de Jehová Que con ella hablaba Tú eres Dios que me ve Porque dijo No he visto también aquí Al que me ve Por lo cual llamó Al pozo Pozo del viviente que me ve He aquí Está entre Cades y Bered Y Agar dio a luz Un hijo a Abram Y llamó a Abram El nombre del hijo Que le dio a Agar Ismael Era Abram de edad De 86 años Cuando Agar dio a luz A Ismael Génesis 16 1 al 16 ¿Qué les parece? Como dijimos la semana pasada Tal vez podemos decir Esta familia Que bonita familia Como decía Pompín Iglesias Un hombre casado Con su media hermana Su media hermana Le regala una criada Para que tenga un hijo Y hay problemas Y hay problemas Entre esta mujer Y la ama Y hay golpes Violencia intrafamiliar Finalmente Dios concede La bendición Y nace un hijo Y hay problemas También hay entre los hijos Y todo este es el asunto De esta familia Y nada más y nada menos Que la familia Del padre de la fe Hay enseñanzas para nosotros Sí He aquí las enseñanzas La semana pasada Aprendimos Que debemos esperar En las promesas de Dios Y no estorbarle Que debemos esperar En las promesas de Dios Y no desesperarnos Pero ahora tengo Tres enseñanzas más Esperemos en la promesa De Dios Él no nos ha abandonado Agar también era parte De una familia disfuncional Su participación Fue decisiva Debemos reconocer Que experimentó Lo que se llama Violencia intrafamiliar Pudo haberse quejado Pudo haber ido A hechos humanos O haber armado Un grupo de amigas Feministas Y que hicieran Alguna manifestación Si hubiesen matado a Abraham Por ejemplo A lo mejor hasta se hacen famosas Y salen En la serie de televisión Mujeres asesinas O lo que callamos Las mujeres O alguna cosa así Porque hay mujeres Que se han hecho famosas Porque han atentado Contra la vida de su esposo Por la violencia O lo que sea Y en este mundo Así suceden las cosas Su autoestima Estaba por los suelos Pero no podía hacer nada de eso En esa cultura No se podía Pero su autoestima Además estaba por los suelos En un principio Se sintió afortunada Y hasta cometió el pecado De mostrar una actitud De desprecio a su ama Porque oiga Hablemos claro Como dicen los chavos La neta Si la regó ¿No? O sea Sarai le dijo Ahí tienes a mi esposo Esposo Ahí tienes a la muchacha Tengan un hijo Y así Para que haya chamacos En la casa O sea No había niños Y dijo Para que haya chilpayates Algo Alguien A quien regañar Y Agar Está bien Pero está embarazada Y se burla de su ama Se le imaginan diciendo Que las que estén embarazadas Levante su mano Tú no la levantes Burlándose de ella ¿No? O sea Siendo Mirándola con desprecio Porque ella estaba embarazada O sea Si da coraje O sea Sarai de plano Si se enojó de verdad Alguna época Pensó Tal vez Agar A lo mejor Hasta soy la jefa De la casa Después la vemos Queriendo huir De su realidad Es interesante Que el ángel Le preguntó dos cosas ¿De dónde vienes Y a dónde vas? No contestó ninguna Dijo Huyo de Sarai Mi señora Dijo su condición Su circunstancia Pero no dijo Ni de dónde venía Ni para dónde iba Y a lo mejor Parece que dijo De dónde venía Si dijo que Si usted piensa Bueno Dijo que venía de Sarai Pero no dijo A dónde iba Que fue la otra Pregunta Porque no tenía Ni la menor idea De dónde iba Estaba solamente Huyendo De ser maltratada A dónde huimos Cuando huimos Porque nos sentimos Solos Porque nos sentimos Despreciados Porque nos sentimos Sobajados Porque nos sentimos Lastimados Porque alguien Hace violencia De cualquier tipo Psicológica Económica Física Contra nosotros A dónde nos vamos No importa a dónde vayamos No importa Igual nos sentimos De solos Algunos tal vez Se encierran en su cuarto Algunos se encierran En el baño Algunos se encierran En la droga Algunos se encierran En el cigarro Algunos se encierran En el alcohol Hay hasta Quien se encierra En la religión Porque no me lo negará Usted Es bueno que vengamos Y no vaya a salir Viene al culto Viene al culto de la mañana Viene al culto de la tarde Viene al del miércoles Asiste a tres zarzas Y a dos caminos de Maús Y tiene esposo Hijos Tiene esposa Hijos A mí me late que de algo huye A mí me late que no No es sano que venga tanto Se convierte en ratón de templo Porque está huyendo de algo En su casa Hay algo que no le gusta En el seminario que tenemos En nuestra iglesia Seminario teológico La gran comisión La primera materia que se imparte Es un propedeutico Y ahí se enseñan varias cosas A los muchachos Y una de ellas es sobre el llamamiento A los muchachos y muchachas A los hermanos y hermanas Una de las enseñanzas es sobre el llamamiento ¿Qué es el llamamiento? Y la primera cosa de esa lección Es lo que no es el llamamiento Y le decimos a los muchachos Tronaste todas las materias Fracasaste en la escuela Hice este examen para ir a la universidad Y no te aceptaron Ya tienes cinco veces que lo intentaste Y no te aceptaron ¿Y qué dijiste? Bueno pues aunque sea de pastor Ese no es llamamiento Si Dios no te está llamando No te metas a donde Dios no te llama Porque vas a ser terriblemente infeliz Y vas a fracasar No se trata de eso Como antes ¿Se acuerdan? Antes que la muchacha Que la dejó el novio ¿Qué hacía? Pues iba al monasterio ¿No? O al hombre Tal vez sacerdote Algunos así como que Le dieron calabazas En mi rancho Dar calabazas significa Cortar Te cortaron ¿Y qué haces? Me voy al seminario No, el llamamiento No tiene que ver con eso No te refugias en la religión Para huir de algo ¿A dónde huía Agar? Ni ella sabía Ni ella sabía Pero el asunto está En que tal vez huimos Porque no nos percatamos Que hay alguien Que no nos ha abandonado Y ese es Dios Agar se sentía utilizada Se sentía un objeto A merced De quien la aborrecía Tal vez pensó Que por su embarazo Abram la iba a defender Pero no fue así ¿Se lo imaginan? Va a estar ahí Con Abram Y le dice La frase que le dijo Es muy fuerte Es una frase De tipo legal De aquella época Le dice Me afrenta Sea sobre ti O sea Lo está culpando Tú tienes la culpa Yo te di mi sierva Por mujer Y viéndose en cinta Me mira con desprecio Y esta frase Es la frase Que tiene que ver Con el derecho Casi penal Juzgue Jehová Entre tú y yo Esa palabra De Sarai Está pesada Y Abram le contesta Como le contestaría ¿Cómo se llama El de la familia Peluche? ¿Rudovico o qué? ¿Ludovico? Ya ve que se pelean Absolutamente Absurda Absurdamente Digo Perdonen usted Pero ¿No estás ahora Ahí actuando Más o menos así? O sea ¿Por qué me hiciste esto? Te di a mi criada Y ahora se burla Y Abram le dice Pues haz lo que quieras Con ella Es tuya Te la regreso Y con eso Está diciéndole Si quieres matarla Mátala Es tuya Se están lavando las manos La verdad es que Ahora Estamos hablando De Abram y Sara Sarai Pero oiga Y agar en medio ¿Qué? Es una cosa Como para ponerla aquí Y la cambias de lugar Porque ahí no alumbra bien La lámpara Es una cosa Así la están tratando Y es lo que la tiene A ella en el hoyo En el foso Al estar a solas Con Dios Se dio cuenta Que aunque Abram La había Dejado en las manos De Sarai Dios no la había abandonado La mayoría de las mujeres Varones Y debemos pedirles perdón Los hombres A nuestra esposa La mayoría de las mujeres Reciben una ofensa muy grande Cuando uno de nuestros hijos Le está faltando el respeto Y no decimos nada Agar sintió eso Experimentó eso Ve a Sarai Que va a hablar con Abram Oye ¿Qué hacemos con esto? Y dijo Oye Estoy embarazada De su hijo Y es su único hijo No ha tenido hijo El tipo tiene 85 años Y no tiene hijos Y yo estoy embarazada De su único hijo Me va a defender Le va a decir No me la toques Es la madre de mi hijo Si no dice su esposa Porque no era su esposa Era su concubina Y nada Si estaba escuchando ahí Tras la carpa Porque en aquella época No había puertas Así ni cerrojos Eran carpas Y si estaba escuchando Escuchó que Abram dijo Haz lo que quieras con ella Te la entrego Haz lo que quieras Córrela Mátala Lo que quieras Imagina Imagina lo que significa eso Al corazón de una mujer Absoluto Abandono Desprecio Pero Dios No la había abandonado No importa cuánto Ah perdón Y hermana También su esposo Siente eso a veces Porque también la esposa Puede cometer ese pecado O ese error De que De que los hijos Le faltan el respeto Al padre Y la mujer no dice nada O como esas mujeres Que el padre pone reglas Y no va a ver televisión Y va a usar la computadora Todo este día Y la esposa le dice No se preocupe Ahorita que se vaya La prendemos Y ese varón se siente Que le han faltado Respeto A su A su trabajo A su papel Pero Pero estoy hablando De cosas que pudieran parecer Muy simples Hay gente O recibimos ofensas Mucho más grandes No importa cuántos Nos hagan falta En la familia Si tenemos a Dios Si contamos con Dios De De la que se pierden Aquellos que nos dejaron En forma voluntaria Y gracias a Dios Por los Por el tiempo Que nos concedió A quienes Dios ha llevado A su presencia Porque miren Las personas Nos pueden dejar De dos maneras Una involuntaria Dios se los lleva A su presencia La gente muere Y eso nos produce Luto Dolor Y las etapas Del duelo No es cierto La negación Y todas las demás Y sentimos dolor Pero hay personas Que no Nos las llamó Dios A su presencia No las llamó Otra persona Y se las llevó U otras personas Y hay varones Que dejan a su esposa Y se van con otra O con otras Y hay mujeres Que se van con otro O con otros Y te dejan Son dos maneras Diferentes Causa duelo En las dos maneras Pero Escúcheme No hemos de despreciar El valor Y la importancia De quienes Tienen un nexo familiar Con nosotros Pero no hemos de vivir En torno a ellos Especialmente Cuando nos han dejado Por voluntad propia No tenemos por qué Vivir en torno a ellos Ya les conté esto A la mayoría de ustedes Pero tal vez Algunos no lo saben El oso más grande Que he hecho yo Como pastor No saben cuál es Todos saben Cuál es el oso más grande Que he hecho como pastor En mi vida ministerial Algunos sí saben Pero para los que no saben Se los voy a contar Total ¿Sí quieren que se los cuente? Si se nota Luego el chisme caliente aquí Sí Sí Yo le digo a las personas A quien su esposo Las deja Las mujeres O al varón Que su esposo La deja Le digo Usted necesita Fortalecer su identidad Su amor propio Necesita verse En el espejo De los ojos de Dios Y reconocer Que usted es una hija Del rey Un hijo del rey Que usted vale Por sí misma Y debe superar De tal manera Que pueda decir De la que se pierde Él Que ni regrese Que se fue Que se vaya De la que se perdió Él No yo En lugar Está diciendo Ay que voy a hacer Sin Sin Fidel El albañil O que voy a hacer Sin espergencia Y llorando Toda la vida No despreciamos El valor Que tienen las personas Sí Pero si alguien Me deja Pues que voy a hacer A llorar ya Cortarme las venas Porque estoy viviendo En eso En esa condición Yo le digo A las personas Que debe superar eso Entendiendo que vale Por sí misma Y no por la otra persona Pero aquí está mi oso Llegó una hermana Con su abuelita Me dice Pastor Mi abuelita La abuelita bien triste Imagínese Cuarenta y tantos años De matrimonio Y mi abuelo se va Yo le dije a la viejita Señora A esta edad Dije que se vaya Que andará haciendo Este allá Dije lo que ni regrese Que usted vale por usted Y me dice la nieta Sí, el sepelio Estuvo muy triste ¿Para qué me dice? Se fue Dígame Se murió Se petateó Los sepultamos Me dijo Se fue Yo hacía el viejito Rabo Verde Por ahí Y nada Que era Que era que se había Se había Lo había llamado Dios Y yo diciendo A la viejita Que ni regrese Ella me veía así Como que Sí, no Pues que no regrese Porque Sustazo que me mete Si regresa Sí Sí fue oso ¿Verdad? Sí fue oso Y todavía lo cuento Es otro oso Este Es otro oso Voy a hacer un libro De mis osos Creo que Unos tres tomos Van a salir Pero la idea Es esa Oiga Analícelo Antes de ofenderse Analícelo El duelo Ese dolor Y esas ganas De no vivir Y de no Seguir adelante Porque alguien Nos falta Ya sea Que Dios Lo llamó A su presencia O que se Fue porque Le dio la gana Está basado En errores Su fundamento Es equivocado No me Tomen a mal Perder un ser querido Es de lo más grave En el mundo Y sé que perder Un hijo Dicen los psicólogos Es más grave Que cualquier cosa Porque regularmente Suponemos que Moriremos primero Pero cuando mueren ellos Es un cambio De ideas En nuestra mente Y es doloroso Pero No hace mucho Alguien me decía Con respecto a Un hijo Que se le había muerto Me decía Es que Es que pobrecito 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 ¿Quién? Está en el cielo Pobrecito ¿De qué? ¿De pobrecito ¿De qué? ¿Pobre de qué cosa? Está en el cielo Disfrutando la presencia De Dios Cosa que usted y yo La disfrutamos A medias Porque estamos En esta tierra En carne Todavía no disfrutamos La presencia absoluta De Dios Le dije Hermana Si usted fuera al cielo Si Dios le diera permiso De ir al cielo Si hubiera un pecero Para ir al cielo Y usted va Y llegara al cielo Y Dios le dijera Te concedo un deseo Uno El que quieras Y ahí está su niño Junto a Dios Y usted le dice Pues que se regrese A la tierra Se pararía su niño Y le dije No, no señor No le hagas caso No le contestes Él está feliz allá ¿Qué le pasa? Con todo respeto El duelo El duelo está fundado En un acto De egoísmo Nuestro Queremos que esté aquí Alguien con nosotros Porque por cuestión De esa persona Que está en el cielo Está en el cielo Les he contado De aquella persona Que me decía Cuando murió mi madre Llore pastor Llore Que el llanto Ya ve como hay gente Que le encanta ir a Aconsejarte Y te arruina más la vida Que alentarte ¿No es cierto? Que van y te dicen cosas Y me decía Llore pastor Y insistía que llorara Si yo soy del club De los llorones Si para llorar Me pinto solo Pero en ese momento De la situación Yo no soy el mayor De mi casa De hecho soy menor Solamente hay una hermana menor Soy el menor de los hombres Pero en ese momento Yo era el pastor Yo tenía que ser el fuerte Es más prediqué Yo tenía que ser ahí El que daba consejos Y palabras de aliento No podía ser el papel De llorar Y tirarme Como otro Puede ser el papel de eso Ahora si lloraba Pero a solas Pero a esta persona Insistiendo Llore pastor Porque el llanto ahogado Me decía su filosofía El llanto ahogado Hace mucho daño Y una amiga mía Que tenía el llanto Ya ve como es la gente Que habla hasta de más Y yo le tuve que decir Si, si lloro ¿Quién le dijo a usted Que no lloro? Pero aquí al frente No quiero hacer escándalo Y además estoy dando Palabras de aliento Pero si he llorado No se preocupe Y lo me dice Si, es que por una madre Si se llora Le dije No, fíjese Ahí si no ¿Cómo que no? Ahí si no ¿Por qué? Yo no lloro por mi madre No, ella está en el cielo Me exigió Las mamás no piden Exigen ¿No es cierto? Mi madre me exigió Cuando estaba enferma Que orara por ella Para que ya se la llevara A Dios al cielo Ya, entrégame Ándale Es más, me agarró la mano Y me hizo así Íncate Que no eres pastor Ya pídele a Dios Que me lleve Pensaba que yo tenía El poder Para despachar a la gente Para el otro lado Si tuviera ese poder Ya lo había usado Pero con otros Si dije eso Último en mi vida O nomás lo pensé Si lo dije Y se grabó De pilón Las mamás exigen Y yo oré Y si pedí a Dios Que se la llevara Y esta hermana Diciéndome Que por mi madre Lloró No, no lloro por ella Ella está feliz en el cielo Lloró por mí Porque la quiero conmigo Y eso es necesidad mía Cariño mío Gusto mío Egoísmo Pero por ella estoy feliz Está en el cielo Ya no tiene diabetes Ya no le duele nada Ahora puede ver Porque estaba ciega Los últimos años de su vida Por causa de la diabetes Que me heredó Gracias mamita Analícelo Nuestro duelo Está basado en ideas equivocadas De repente Hasta en mentiras Pobrecito Pobrecito Y cuando alguien Se fue de nosotros ¿Para qué lo queremos? Si nos abandonó Y se fue ¿Para qué lo quieres? Si no quiere estar contigo Es más Si regresa Dile que Que Chispity Yoyo 1471 Que en Chihuahua Quiere decir Váyase de aquí Bueno En mi pandilla Quería decir eso Mi pandilla de amigos Lo que quiero decir Hermanos Con todo esto Es que esperemos En la promesa de Dios Él no Nos ha abandonado No despreciemos El valor Y la importancia De quienes tienen Un nexo familiar Con nosotros Pero no hemos de Vivir en torno a ellos Especialmente Cuando nos han dejado Mi esposa insiste En que ella debe morirse Primero Que yo Y yo le digo Pues está difícil Porque Ella es de familia longeva Ya ven Mi suegra vivió Muchos años Cuando Isaac nació Tenía tatarabuela O sea Cuando Isaac Era un niño La bisabuela De mi esposa Vivía Así es que Son familia longeva Y en mi caso Mis padres murieron Más o menos jóvenes Y yo adquiero Enfermedades cada año Una nueva Y algunas bien raras Como la celiaquía Pero yo le digo A mi esposa Que el asunto Está en lo siguiente Cuando las personas Se casan No se cancela Un proyecto de vida No Cuando tú te casas Ninguno de los dos Cancela un proyecto de vida Tenemos dos proyectos de vida Y nos apoyamos El uno al otro Al alcanzar nuestro proyecto de vida No se canceló un proyecto Nos unimos Para esforzarnos En apoyarnos En nuestro proyecto Por eso De repente Soy el maletero De la hermana Yanny Que anda por todas partes del mundo Con su libro Promoviendo Porque es famosa Por sus libros Si hubiera cancelado Su proyecto de vida No haría más Que ir conmigo Para cuidar mi alimentación Que eso hace en ocasiones Pero en ocasiones Yo cuido sus maletas Y voy con ella Para todos lados Porque no No se canceló Por eso Cuando alguno falta Cancelo, cancelo Dicen los neocarismáticos El otro sigue adelante Porque tenemos Proyecto de vida Porque Dios No nos ha abandonado Además Dios es padre Es madre Es esposo Es hermano Es amigo Y todo lo que nos Haga falta Y nos ha dado A su iglesia Donde hay de todo Para suplir Nuestras necesidades Yo sé que aquí en la iglesia Hay abuelitas mías Hay mamás Y hermanos Y todo Y es lindo tener eso Y también tengo hijos Hijas De hecho algunos No me dicen el paz Me dicen papapás Me dicen papapás Porque se ha establecido Una relación En la que son mis hijos Mis hijas Y yo soy su papá Y es algo serio Pero yo no sabía eso Pero tengo nietos Estos días pasados Me conseguí unos nietos Tuvimos nuestra reunión De pastores De la red de iglesias Somos una red de iglesias De más de 30 y tantas Y pastores Y nos reunimos Nos reunimos cada año Dos veces En mayo una vez Y en noviembre la otra Y fuimos Y Nicacio Mora Es un hermano Que es pastor étnico Él trabaja en la sierra De Veracruz De Veracruz y Puebla Perdón En Lacanuy Y en Namistlán Él ministra en Totonaco Y en Nahuatl Su idioma natal de él Su idioma Que él aprendió Cuando nació Es en Nahuatl Después aprendió español Y ahora aprendió Totonaco Para poder ministrar A los Totonacos también Y está abriendo Otras iglesias Y hermano Tiene tres hijas Dolores Remedios Y Lucero Aunque él dijo Que le iba a poner Nicasia Pero no se lo permitimos Dolores Remedios Y Lucero Lucero tiene 8 años Dolores tiene 12 Me parece que Remedios ha de tener Unos días Algo así Y resulta que llegó él Después de que yo Ya estaba ahí comiendo Y llegó Y se acercó a mí Para saludarme Las niñas querían saludarme Me conocen por el video Porque el hermano Les pone el culto Y los devocionales Todos los días Y el culto De la semana Me parece que ven El de las 8 de la mañana Y resulta que fueron A verme A saludarme Y la pequeñita Lucero Preciosa Le decía Dile Dile Y la niña me dice Eres mi abuelito Yo dije Pues que padre Pues si Lo acepto todo Le dije Ah que bueno Si Y entonces yo no sabía Que más decir Porque no sabía Por que era su abuelito Y entonces Nicasio Le dice Cuéntale Pero ella no sabía Explicarme Y me dijo Nicasio Es que en su escuela Le pidieron que hiciera Su árbol genealógico Y no supo que poner Me parece que El papá de Nicasio No había No conoce a su abuelito O no sabe su nombre Entonces no sabía que poner Y puso Gilberto Gutiérrez Porque me escucha todos los días Hola Soy el pastor Gilberto Gutiérrez ¿Verdad? Y ese lo sabe en memoria Y entonces puso Gilberto Gutiérrez Su abuelito Y le dije Ah pues si soy tu abuelito Va que va Y le digo Ustedes también Si Ya tengo tres nietas Les informo Pensaba que tengo uno Tengo cuatro Ahora Supuse que es ya Cuestiones de la edad ¿Verdad? Ya Ya más bien me van a pedir Que sea más que padre Abuelito Y muy serio Ellas Les hice un obsequio A todos los niños que fueron Fueron catorce niñas Y fueron cuatro niños Y llevaba yo unos regalos Para ellos Ellas lo presumían Me enseñaban su collarcito Con un pececito aquí Le expliqué Que significa el pez Para los cristianos Muy lindo Y cada vez que iban a saludarme Me mataban de cariño Me tenía que aguantar Para no llorar delante de ellas Porque Lucero La pequeñita Morenita Unos ojos enormes Al despedirse Siempre me lanzaba los brazos Me abrazaba Y me decía Abuelito Nadie me había dicho abuelito Porque Leonel me dice Bubo Así es que estas me dicen Abuelito En la iglesia Hay de todo Y Dios suple Nuestras necesidades De cariño Y de amor Incluso con brazos humanos Porque utiliza A sus hijos Utiliza a su gente De su comunidad de fe Para saciarnos Así es que hermano mío Si Esperemos en las promesas de Dios Él no nos ha abandonado Pero además Esperemos en las promesas de Dios Valemos mucho para Él Agarra era una esclava Y su hijo sería también esclavo Según las leyes De aquella época Sin embargo Desde el punto de vista de Dios Ella y Ismael En su vientre Eran sus hijos amados Y los hijos de Dios Son príncipes Porque Dios es Rey La autoestima Y la identidad Regularmente la obtenemos De las cosas Que nos hacen sentir Los que se relacionan Con nosotros De la imagen Que nos proyectan Las actitudes De los que nos rodean ¿Ha oído usted Esa frase que dice Como te ven Te tratan? ¿Qué significa Que si eres Si te vistes bien Y eres una persona Con autoridad Y solvencia Así moral Y te manejas Como con mucho optimismo Y eso Te tratan así Yo tengo otra frase Como te tratan Te ves Es decir que De tanto tratarte La gente como te trata Terminas creyéndote eso Y que bueno Cuando te tratan bien Y te hacen sentir seguro Y te crees Juan Camaray Pero que tal Cuando te sobajan Y te insultan Y te humillan Y te hacen pensar Que no vales Tú que sabes Y esas cosas Y terminas creyéndotelo Por eso hay mujeres maltratadas Que no quieren salir De su ciclo De maltrato Porque el golpeador El violento Que dicen en el DIF Y dicen los psicólogos De afuera del mundo Que no tienen remedio Que siempre seguirán siendo así Que no cambian jamás Eso se dice en el mundo En Cristo sabemos Que Cristo puede transformar personas Pero estamos también de acuerdo En que sin Cristo No cambian las personas Pero una mujer Que vive con una persona Que maltrata Termina pensando Que es su culpa Hasta dicen Es que yo lo hago enojar Es que a lo mejor Yo estoy haciendo algo mal Porque como te tratan Te ves Y eso Humilla Y deteriora La autoestima La identidad De cada quien Digamos que las personas Con las que convivimos Son como un espejo Que responden a la pregunta ¿Quién soy? Pero ninguno de esos espejos Es totalmente digno de confianza Todos son limitados Y dependen de sentimientos De emociones Solo mirándonos En el espejo De los ojos de Dios Podemos saber Quien somos realmente Miren Para el mundo Agar era una criada Malportada Que merecía castigo Para Sara Era una enemiga Competencia pura Yo no estoy embarazada Yo no estoy embarazada Ni me puedo embarazar Y esta ya se embarazó Y mi esposo Quería hijos Y esta ya va a tener uno ¿Qué es para Saraí Sara Agar Su competencia Su enemiga Y para Abraham Y para Abraham Una incubadora Pero quien era Agar Para Dios Su hija amada Con un hijo bendito En el vientre Que Dios mismo Envió ahí Dejemos de definirnos A nosotros mismos A la luz De nuestras relaciones Quebrantadas O enfermas Dejemos de identificarnos Por nuestro pasado Acabemos con la maldición Que representa la opinión O el trato Que tuvieron con nosotros Algunos de nuestros familiares Hayan tenido O no hayan tenido Razón Si alguien nos dejó Porque quiso Pues que se vaya Pobrecito de él O de ella Y a menos que lo haya llamado Dios a su presencia Que ni regrese Si porque en el otro caso Pues si Dios No nos valora Por lo que fuimos Sino por lo que podemos Llegar a ser Dios no nos trata Por el valor Que el mundo nos da Sino por el invaluable Valor de su misericordia No es correcto Buscar compasión De otros seres humanos Todo el tiempo Es una enfermedad Depender de la compasión O de la conmiseración De los que nos rodean Agar tuvo Que sobreponerse Y continuar Con su misión De vida De acuerdo a la voluntad De Dios Tuvo que abandonar Su actitud de rebeldía Y modificar su opinión De sí misma Porque Tal vez La regó En aquello De portarse muy Sangroncita Con Sarai Otra vez Por errores De pensamiento Como si su valor Consistiera En estar embarazada O no estar embarazada Como si su valor Consistía En ser fértil O ser infértil Y entonces Sentía muy valiosa Porque era fértil Y Sarai no Pero ahí no estaba Su valor Su valor estaba En ella misma En una mujer Creada por Dios Hija de Dios Estérilo O con hijos Vale Para Dios Así que sus valores Chuecos Le hicieron portarse mal Por eso Tuvo que regresar Y ser sumisa Y cualquier feminista Diría No Porque regresa A que la maltraten Que la mujer Empodérate Agar Empodérate No Hubieran dicho No es cierto Debió buscar Una asociación De empoderamiento De la mujer O alguna cosa así Ella regresó Y Dios tenía planes Con ella Esa vez estaba huyendo De Sarai La siguiente vez No huyó La corrieron La corrieron Sarai le dijo a Abraham No quiero que su hijo De esta mujer Crezca con mi hijo Además Parece que Ismael Molestaba a Isaac Y le dijo Sarai y Abraham Córrelos Abraham le pareció rudo Eso Habló con Dios Y Dios le dijo Hazle caso Yo tengo planes para ellos Y estando aquí en tu casa No se van a lograr los planes Los necesito Aparte Y la corre Y es cuando Agar Piensa que su hijo Va a morir Pero no muere Dios escucha su oración Responde Y el ángel le dice Agar Levántate Le abre los ojos Para que viera el pozo de agua Que siempre estuvo ahí Sobreviven Y luego dice la escritura Que doce príncipes Salieron de sus lomos Que esclavo da A luz Príncipes Uno Que espera en Dios Uno Que recibe promesa De Dios Todo esto Solo es posible Cuando reconocemos Lo mucho que valemos Para Dios Porque si Esperemos en las promesas De Dios Valemos mucho Para Él No importa No importa Lo que alguien Haya dicho De nosotros No importa Cómo te trate Un hermano Una hermana Un papá Una mamá Un miserable maestro O un vecino Que abusó de ti No importa Cómo te trate Ni lo que han dicho De ti Dios dice Que eres valiosa Valioso Tanto Tanto valioso Que pagó el precio Más alto Que jamás se puede pagar Por alguien O por algo Dios su vida Por ti Vales para Dios Quítate por favor Cualquier idea Absurda Y deja de depender De que si alguien Te dice O no te dice Cosas Y depende de Dios Y su grandeza Todo esto Solo es posible Cuando reconocemos Lo mucho que valemos Para Dios Y en tercer lugar Esperemos en las promesas De Dios El que nos ve Y nos oye Mire Agar Llamó a aquel lugar El viviente que me ve Y cuando su hijo nació Lo llamó Ismael Es interesante Que Dios le dijo A través del ángel Agar Que le pusiera Ismael A su hijo Y Abraham hizo caso de eso ¿Cómo supo Abraham que debía llamarse Ismael? Agar se lo dijo Y Abraham hizo caso de eso Y le pusieron Ismael ¿Qué manera de experimentar a Dios? En la Biblia En el Antiguo Testamento Aparecen muchos nombres de Dios Porque los judíos pensaban Que decir el nombre de Dios Pronunciarlo No era digno Porque era un nombre muy santo Yahweh O Jehová Era demasiado santo Y no lo pronunciaban Entonces le pusieron a Dios Nombres que tenían que ver Con su personalidad Para con ellos El sanador El proveedor El que es mi bandera El roca firme El castillo firme Etcétera, etcétera Castillo fuerte Etcétera, etcétera Agar Aún antes de esta tradición judía Le puso a Dios Un nombre Un nombre que tenía que ver con ella Fue el nombre El viviente Que me ve En este momento De la historia Dios no se había revelado Con su nombre Jehová Dios revela su nombre Jehová Hasta Éxodo Capítulo 3 Se lo dice a Moisés Así que en este momento Nadie de la historia Nadie sabe como se llama Dios En Genes Si aparece el nombre Jehová Pero porque Genes Se escribe después del Éxodo Es decir Después de lo que pasó en Éxodo Históricamente hablando Me refiero Pero Agar Le pone a Dios Su nombre Que ella quiso ponerle El viviente que me ve ¿Qué significa? Que en la casa era invisible Era una lámpara ahí Que nadie volteaba a ver Pero ahora No, ahora es una persona valiosa Dios la ve Y además la escucha Y por eso le pone a su hijo Dios oye Le quedó claro Que Dios ve y escucha a todos Dios hablaba con Abraham No hay duda El patriarca y padre de la fe Pero también entró en compañerismo Con una sierva egipcia Sería una ofensa Nuestro Señor Será una ofensa Cuando concluimos Que sólo escucha Ciertas personas Y a otras no Hay personas que vienen conmigo Me dicen Pastor puede orar por eso A usted que si lo escucha a Dios Si, si me escucha a Dios Ya lo dije Si me escucha Pero a usted también Y no diga Así como que a usted Si lo escucha Y a mí no Es una mentira Escucha a todo aquel Que viene a él Con un corazón contrito Y humillado Ciertamente dice la Biblia Que no escucha Al que tiene ojos altivos Y es soberbio Eso si dice la Biblia Pero usted y yo Vamos en humildad Nos escucha Ciertamente hay ocasiones En las que sufrimos Y tenemos dolor De tal manera Que pensamos esas cosas Pero no deberíamos dejar Que esas cosas Se conviertan En verdades En nuestro corazón No lo son Dios si me escucha Y si me ve Él siempre nos ve Y siempre nos oye Los niños de pequeños Cantan canciones Que hablan de eso Que Dios nos ve Deberíamos recuperar Esas canciones Si usted no aprendió Esas canciones de niño Porque usted vivía En otra fe Y se aprendió de memoria Yo no sé Angelito de la Guarda Dulce de Compañía O se aprendió La Guadalupana Alguna cosa así Y no se aprendió Aquello de Cuidado a mis ojitos Al mirar ¿Se acuerdan de eso? Porque habla de un Dios Y tan grande Que no puedo ¿Se acuerdan de esas canciones? Si usted dice ¿De qué está hablando Pastor? Yo no me las aprendí Niño Pues cómprese un Llamero Se me salía casete Pero es CD Se nota de inmediato Lo que dice mi acta ¿Verdad? Cómprese un CD Y aprendase esas canciones Que le dicen a los niños Las cosas Las cosas sencillas Pero grandiosas De la fe Que Dios nos ve Nos oye No olvidemos Él nos está viendo Y nos escucha A cada momento Y sabe Sabe de nuestros sufrimientos La familia Es importante Que reciba mensajes De la palabra Porque mire No me negará ¿Cuántos aquí Son mayores De 50 años? ¿Cuántos son mayores? Estoy seguro hermanos Pueden bajar Estoy seguro Que entre los que levantaron Su mano Algunos aquí Hemos padecido momentos Difíciles en nuestra vida Por circunstancias De la vida De cualquier tipo Hemos tenido tiempos De carencias Tiempos en los que No hemos tenido Para algo Yo que sé Y estoy seguro Que los que levantamos La mano Si volviéramos a vivirlos Le entramos con todo Si estuviéramos solos Pero cuando tenemos familia Hoy eso duele En el alma No tener un peso Cuando eres Soltero No tienes familia No tener un peso Estar con otros amigos Todos comprándose algo Y tú no tienes Para comprarte eso Lo pasas Lo aguantas Hasta dices Hasta dices Que no traes hambre Hasta dices Que no importa Que comiste mucho Y no es cierto Tienes dos días Que no come Pero estando en tu casa Y tu niño Tiene un antojo Y no se lo puedes comprar Uy Eso Es el pozo Es el hoyo ¿Cierto o no es cierto? O sea Los dolores Cuando se convierten En asuntos de la familia Son Son delicados Pues a tu familia Porque acuérdense Esto es una familia Es la familia disfuncional De Abraham Sara Agar Ismael E Isaac Pero de repente Se convierte En una familia nuclear De solamente Dos personitas Agar Una sierva egipcia E Ismael El hijo De una esclava Y de un gran patriarca Pero el gran patriarca Lo desechó Y lo corrió De su casa Eso es disfuncionalidad Definitivamente Eso es como para Para quien se cuantos años De psiquiatra Y de psicólogo Pero apareció Dios Y le dijo a Agar Levántate Y levanta tu muchacho Y se convierte En un tipazo de primera Doce príncipes Doce tribus Enormes Surgieron Todavía andan dando lata Y sus descendientes Todavía andan por ahí Porque Dios prometió Que serían una gran multitud Tenemos situaciones Difíciles Nosotros hermanos Tiene usted Situaciones difíciles Cosas Condiciones Que se yo Enfermedades Seres queridos En problemas Problemas matrimoniales Asuntos económicos ¿Cuántos aquí Tienen así Una situación Tipo Tipo Disfuncionalidad De estas vidas ¿Cuántos? Dios les bendiga Y los demás Tal vez algunos Ni quieren levantar la mano De tristeza Algunos tal vez Están súper bien Pero usted Para usted es esto Dios No te ha abandonado Espera en Él Porque vales mucho Para Él Espera en sus promesas Porque Él te ve Y te oye Por eso Tengo una Un desafío Para todos nosotros El desafío A esperar Muy a menudo Pensamos que en la Biblia Solamente hay historias De reyes Patriarcas Profetas Sacerdotes Y gente muy importante Sin embargo En este capítulo Tenemos que reconocer Que el personaje principal Es Agar Una sierva egipcia Quien quisieron usar Como herramienta Para dar un hijo Dios nos demuestra Que Él nunca Hace acepción de personas Él no discrimina A nadie Él valora a todos Con base en su amor Su misericordia Y su gracia Miren Si en ocasiones Nos sentimos abandonados Atribulados Y sin fuerzas Recordemos que Hace falta la noche Para mirar las estrellas No es que las estrellas Neciten la noche Para brillar No De hecho Una estrella Se define como Un astro Que tiene luz propia Las estrellas No necesitan la noche Para brillar Brillan Constantemente Pero nosotros Si necesitamos La oscuridad Para verlas Díganme Astrónomos Aquí Presentes ¿Hay estrellas Ahora mismo Allá en la bóveda? ¿Hay estrellas? Si ¿Las puedes ver? No Hasta que sea de noche Captamos la idea Es necesario En ocasiones Que pasemos por pruebas Para darnos cuenta De la maravillosa Presencia de Dios En nuestra vida Hace falta En ocasiones Tribulación Oscuridad En nuestra vida Para ver La luz De Dios ¿En qué Está puesta Nuestra confianza? En el dinero En el buen funcionamiento De los negocios En la presencia De alguna persona En nuestra vida Y no podemos vivir Sin ella En el banco En la justicia humana En nuestros gobernantes Oro por nuestros gobernantes Oro por nuestro presidente Por lo menos A mí Lo que dice Que ofrece Me gusta A mí hasta la fecha Me gusta Lo que él dice Que va a hacer Y ofrece A mí sí me gusta Y sí quisiera Que lo hiciera Y que lo lograra Me desespera Su manera de hablar Pero lo que dice Que va a hacer Sí me gusta Oí una historia No es ofensa de nada Por eso la puedo contar Que alguien iba Ya ve que al güey Se le puede poner La voz de Homero Simpson O se puede poner La voz de Pedro Picapiedra Entonces alguien llegó Muy tarde a donde iba Y le dije ¿Por qué es tan tarde? Es que le puse la voz Del pegue Y de aquel que me decía Las cosas Me pasé De todos los puentes Y todas las calles No llegué Yo sí le decía Que hablara más rápido Pero no No es la solución Aunque sé que hay personas Que tienen una gran confianza En Él Yo oro por Él Y pido a Dios Pero no No Mi confianza No está en Él Ni en los anteriores Ni en los que vendrán Ni en los negocios Ni en el dinero Ni en nada de eso Nuestra confianza Debe estar depositada En Dios Y debemos esperar En Él Como hemos dicho Esperen sus promesas Él no te ha abandonado Esperen sus promesas Él vale mucho para Él Esperen sus promesas Él nos ve y nos oye Por eso Déjenme terminar Con esta Esta dinámica De reflexión Que quiero llevarles A tener Un hombre cayó En un pozo Y no podía salir Somos nosotros Identifíquese Con este en el pozo Ya hemos dicho Que tenemos problemas Tenemos dificultades Bueno Identifiquémonos con eso Con este Esta historia Siempre que tienes Un problema Todo mundo Tiene una opinión Eso es En ocasiones Cae gordo Yo le digo A los hermanos De consolación Que para consolar A las personas En ocasiones No hay que ni hablar Que a una persona Está en duelo Se le murió un pariente Vea Al funeral Vea a su casa Y no digas mucho Porque hay quien La riega Peor que yo Llega y le dice Muchos días De estos Si o no es cierto Y ese es un oso También Como aquel De que se vaya También Por eso En ocasiones Ve Y hazte presente Siéntate Y ora Por esa persona No digas mucho No te preocupes Está en el cielo Está mejor Yo lo dije Ahorita acá Pero en un funeral No lo digas Va a decir Y a mi Que me importa eso Yo lo quiero aquí Porque así somos Entonces Ni digas tanto Mejor Por eso Eso de hablar tanto Pero cuando estás en el pozo Siempre hay gente Con opiniones Vamos a hacer un recorrido De cómo funciona eso Un hombre cayó en un pozo Y no podía salir Pasó un optimista Y le dijo No estás tan mal Podrás salir No le dijo Cómo Ni nada Pero le dijo Vas a poder salir Ahí son los optimistas Mucha palabra Cero acción Pasó un pesimista Y dijo Qué horror Nunca podrás salir de ahí En toda tu vida Gracias Por las palabras de ánimo Pasó una persona Objetiva Y dijo Es lógico Que alguien caiga En ese hoyo Pues si no está tapado Hay que taparlo Pasó una persona Autocompasiva Y dijo No Este pozo No es nada Si vieran mi pozo Donde yo caigo Todos los días Eso sí es sufrimiento Hay gente que compite Para sufrir más que tú ¿No es cierto? Pasó un legalista Y dijo Probablemente Mereces estar En ese pozo Pasó un fariseo Y dijo Solo la gente mala Cae en pozos Pasó un neocarismático Pasó un neocarismático Y dijo Solo confiesa Declara Que no estás en el pozo Y manda una ofrenda Por cierto Cuando salgas Pasó un calvinista Y dijo Fuiste predestinado Para estar en el pozo Pasó un arminiano Que son los opuestos A los calvinistas Por lo menos en el sentido Del asunto de la salvación Y el arminiano dijo Tú escogiste Están en el pozo Es tu libre albedrío Pasó un oportunista Y dijo Vengan a ver al hombre En el pozo Diez pesos Vengan a verlo Pásenle Pasó un psiquiatra Y dijo Vamos a platicar Acerca de tu pozo Pasó un psicólogo Y dijo A lo mejor La culpa es de tus padres Por eso estás en el pozo Pasó un moralista Y dijo Ahora que te has ensuciado En el pozo ¿Quién te va a querer Cuando salgas? Pasó un matemático Y dijo Me gustaría calcular A qué velocidad caíste En ese pozo Según la hipotenusa De no sé qué Pasó un periodista Y dijo Quiero una entrevista Exclusiva Sobre tu experiencia En el pozo Pasó un cienciólogo O sea Tom Cruise Y dijo El pozo no existe Solo está en tu mente Pasó un terapeuta O promotor De la superación personal Y dijo Cree en ti mismo Y podrás salir del pozo Levanta tu mano Y di Creo en mí Pero él seguía en el pozo Entonces vino Dios Y le dijo Ven aquí Toma mi mano Recárgate en mi hombro Salgamos juntos Del pozo Y me hizo sacar Del pozo De la desesperación Del lodo cenagoso Puso mis pies Sobre peña Y enderezó mis pasos Puso luego en mi boca Cántico nuevo Alabanza a nuestro Dios Oirán esto muchos Y temerán Y confiarán en Jehová Salmo 40 El versículo 2 está aquí Yo dije el 3 y el 4 también Porque me lo sé Toda prueba En nuestra familia Es una oportunidad Para experimentar La misericordia La gracia Y el poder de Dios En medio de las pruebas Tengamos Esperanza Y Importa poco Lo que digan Todos los que nos rodean Y nos dan su propio Veredicto Sobre nuestra situación Escuchemos la voz de Dios Que se sumerge En nuestro pozo Y nos dice Estando al lado nuestro Toma mi mano Salgamos juntos del pozo Confía en mi Vamos a el Y pongamos en las manos de Dios Nuestra circulación Nuestra dificultad Nuestra tristeza Y tal vez nuestra tristeza Tiene nombre Tal vez nuestra angustia Tiene nombre Tal vez es un papá Porque en las iglesias También hay jóvenes Cuyo padre no es cristiano Hay quienes hasta Les prohíben a sus hijos Venir a la iglesia Joven Precioso Cristiano Cuyos padres no son cristianos Ponen las manos de Dios A tus padres Por favor Tal vez alguno Quiere poner las manos de Dios A su hija A su hijo A su hermana A su hermano A su esposo A su esposa Vamos a Dios Y si Si nuestra dificultad Ahora mismo Tiene el nombre De una persona Porque en eso es En lo que se basa Nuestro dolor Nuestra tristeza Oremos al Señor Porque estoy hablando A la familia Acuérdese Estoy predicando un sermón A la familia Y quisiera que nuestras familias Tuviéramos bendición Y pidamos a Dios dos cosas Número uno Que cambie esa situación Que se convierta esa persona Que sea transformada esa persona Que conozca Que se sane Tal vez Y segunda cosa Y segunda cosa Que le debemos pedir al Señor Que mientras sucede el milagro Nos dé paz Y nos permita Nos permita descansar en Él Y tener esperanza ¿Cuántos aquí tienen Así una situación Que pedir a Dios Y esta situación Tiene nombre El nombre de una persona ¿Cuántos tienen eso? Levanta su mano Te pido un favor Pronuncia el nombre Para Dios Ahí en tu mente Díselo a Dios Si lo murmuras Así pequeñito También díselo a Dios Dile el nombre De esa persona Por favor ahora mismo Hazlo Yo también tengo Mi nombre Que pronunciar Y vamos a Dios Y pidámosle Que haga un milagro Dios Aquí estamos Delante de ti Señor Gracias Dios Gracias Nos Alegra ver en la Biblia Señor Que una familia disfuncional Una familia Viviendo una situación Incorrecta Fue usada por ti Señor Tenemos esperanza Entonces nosotros también Pero también nosotros Señor Tenemos Algo por que pedirte Abraham y Sara Querían a ese Isaac Agar Pedía por ese Ismael Escucha Señor El nombre De cada uno de nosotros Señor Pronuncia para ti Bendícele Si es papá Si es mamá Si es esposo Esposa Hijo Hija Hermano Escucha Dios A tu pueblo Y bendice nuestras familias Y ahora nos desesperanza Señor Que solo puede venir de ti De nadie más Gracias porque no nos has abandonado Gracias por lo mucho que valemos para ti Gracias porque nos oyes Y nos ves Intercedo Dios por mis hermanos y hermanas Y te pido que nos saques del pozo Pero te pido que mientras sucede el milagro nos des paz Nos llenes de esperanza Señor Pongo en tus manos pues a mis hermanos y hermanas En Cristo Jesús Amén Amén Gracias por ver el video.